Belgrano de azul, la academia, el partido, el marco. El técnico de Belgrano. Acuña, toca a Marcos, otra vez la pelota ya es para Acuña. Y gana una vez más a Güede. A Beldaño, a Acuña. Termina sacando libre a la pelota, el delantero Forge, el rebote y allá va Racing. Con quien con Acuña, con quien con... Gana Belgrano entonces por el picante, Santi. No pierde la costumbre el picante de combate. Está lindo el partido, qué solo que estaba el picante, ya nos contarás Miguel. Porque el partido ahora no da respiro. Ahora los hinchas piratas, se levanta el pueblo cordobés aquí. Acuña, lucha Acuña, pelota a Fuegras y es para Belgrano entonces. Por momentos en la última línea de Belgrano. Farre, Teté, llegaba la pelota hasta el chino, no pudo, se la rayan. Acuña, allí en la mitad, la pelota era todos, punto con punto. Allí estamos, hoy seguimos en vivo, desde cualquier rincón del mundo, donde estés. Fútbol para todos, punto. Y le dieron una fecha de suspensión. Díaz, va la pelota, larga, sigue Acuña y vale, va el arquero lejos, pelota por arriba, viene, 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 saca. Sáu demostrando por qué está pasando su mejor momento en la carrera. Aquí lo da Acuña, cómo le gana Álvarez. Termina sacando la pelota. Cuatro goles, ¿en cuánto? Sí, en una semana porque arranca. Larga vida para el picante, ¿por qué no? Es, tiene que hacer casi el doble para alcanzarlo al time. Claro, bueno. Son muchos. Sí. Díaz, Acuña, lo va empujando allá arriba Álvarez, bien por Federico. Tocinito, centro de Acuña, centro y Bowe, un puño y llega Acuña, viene gola. ¡Gol! América, digo que empiezan a llegar jugadores de Racing, quedan uno contra uno. Vean esa acción y lo sueltan finalmente Acuña y Álvarez queda de espaldas a la jugada. Camilito, al primer palo, Bowe, se mete Grimm y viene en el centro. Estaba Lolo, sacó Lave, completa Manzanelli, Díaz. Allá está Acuña, al centro de Marcos, qué buen centro, segundo palo. Sigue peleando, se la rayan, poco hasta acá del chino, no lo tocó mucho. Nada, nada. Tete, saltaba allí, se la rayan, ahí falta, sí, le cabeceaba la nuca. Acuña la bajaba ante Forch, a buscar la pelota Marcos Acuña. Acuña, ahí está el exferro, coca con Vidina, más atrás con Díaz. Lantaba la pelota frente. Manzanelli, gana, mueve bien Acuña y va. Allá va Bowe, se quedó a mitad de camino, Lave, vale, vale Bowe. Le ha que hizo picarle, va a quedar Acuña, allá va Acuña, lo perdió Rasen. Lo que ha... Sumado a la derecha va Acuña, la pelota larga de Grimm y es para Acuña. Viene a marcarlo Álvarez, lo va arriendo a un costado Álvarez. Es el pase para Grimm y la pala y saca el centro. Pelota que lo supera a todos, incluido Bowe. Llega por la zona derecha a juntar la Acuña, allá va Acuña. Pelea Acuña. Le pegará Acuña, primer palo, allá va Lolo. Viene el centro, llegaba Lolo, saca. Y afuera del área Güede. También afuera Centurión, centro de Acuña. Pelota arriba, Mabilito. Afuera en el córner, desde la izquierda ahora, tercer córner. Le marca el pase arriba Acuña. Acuña, que había Acuña, marcando el pase aquí está Acuña. Va Acuña, es de Milito, le quedó atrás a Milito. Tocó para Güede, pegó a Güede. Torave, desperdió la chance, clarísima, recién lo van a hacer. Viene la... Había gustado de patear al arco. Tenían tantas posibilidades. Primero fue Acuña, después Milito y después Agüede. Está habilitado Acuña, se quedó Tete González. Pensó que estaba adelantado, pero llegó bien Acuña. La pelota es para Díaz en el área Bowe, en el área Milito. Llegará al centro, va llevando el fútbol Acuña. Anda cerca Centurión, viene Zilinski, Santi. Allá va a buscar Racing, el tercero, lo gana 2 a 1. Pelota arriba, lo toman. Acuña, de cabeza a Díaz. Y vuelve Rigoni, se la rayana. Arriba Bide. Centurión. Acuña, toca Mowe, bien para Díaz. Agüede, va la pelota de Bowe para Acuña. Agarrate, que allá va Racing. La va llevando Acuña, va al centro de Marcos. Segundo palo, llegaba Agüede. Complicar si Saja vuelve a sentir ese dolor que casi lo saca en el cierre del primer tiempo. Acuña, va hacia adentro Acuña, toca la pelota. Se apoya en Acevedo. Otra vez con Díaz. Sigue jugando hacia Acuña, va Marcos. Piensa Acuña. Tobedo lo vio perfecto Acuña. Aquí está Marcos. Avanza Racing, la lleva Acuña, 32 minutos. Muy buen partido de Bowe. Más allá del gol, destacable casi todo lo que ha hecho. Acuña. Largo pasaba al picante. Ganaba Rigoni, la pelota será de Acuña. Aguantá la cala, dice Kouka. Ahí está Acuña. Acevedo, Acuña. 16 puntos, Racing. Tocando la pelota. Uy, dura. El tiempo de Marcos Acuña, como destacable en el equipo de Diego Copa. Qué buena pelota de Acevedo para el cuarto, Acuña. Ahí va Acuña, se quedó lave. Va, va Acuña, Acuña, o lave. Acuña, gol. Gol. Le termina de dar una segunda chance, una revancha a Marcos Acuña, que la aprovecha a la perfección. Lo decíamos, había tenido un buen primer tiempo y termina resolviendo para marcar dos goles y para convertirse en otra de las figuras de Racing, que ha ganado bien el partido, que en líneas generales ha merecido el triunfo. Quizás sea holgado, o demasiado holgado, el resultado final. Pero, ¿qué le importa ahora a la gente de Racing que festeja? Una semana que ha vuelto a posicionar...